Buenos días y saludos terrícolas En esta ocasión quiero darles un tip Sobre todo para aquellas personas que padecen de ácido úrico Por favor vean el video en donde hablo del ácido úrico Cuál es el origen y cómo se arregla definitivamente Ahora, este tip es para el proceso Mientras están componiendo y mientras están arreglando las cosas que les platiqué en ese video Por lo pronto, para que no les haga daño la carne Aquí tenemos pollito asado bien sabroso Al carbón, costillitas Miren nomás que ricura Pero yo sé que muchos de ustedes no se lo comen Porque tienen ácido úrico Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto se puede arreglar usando naranja agria O naranja cucha Así le decimos en México Esta naranja es un híbrido Es un híbrido que está en todos lados Tiene diferentes colores Dependiendo obviamente del agua, del ambiente y todo eso Pero el jugo de este cítrico De naranja agria o naranja cucha Es buenísimo Para que no proceses de alguna forma No generes el ácido úrico en esas cantidades Y puedas comer Obviamente le vas a echar bastante jugo De esta fruta Se lo vas a echar a tus carnes Tanto antes de prepararlas Para marinar Como después ¿Sí? Y con eso Olvídate de que te haga daño El ácido úrico Y ya podrás disfrutar otra vez De las deliciosas carnes ¿Ok? Bueno Pues ese es el tip de hoy Y como siempre Síguense divirtiendo Cambio y fuera ¡Gracias!